¿Cómo comenzó esta historia? El 11 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública determinó la inhabilitación de oceanografía en el gobierno federal, es decir, no podría participar más en licitaciones o firmar contratos con dependencias públicas tras detectarse un presunto fraude contra Pemex. A partir de esta medida, Citigroup hizo una revisión junto con la paraestatal de los créditos a corto plazo que le había extendido a esa empresa a través de su filial Grupo Financiero Baramex. Fue así como se ubicó que gran parte de los 585 millones de dólares no podían ser respaldados y de ahí el quebranto detectado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.